Queridos amigos de Chile, aquí estoy en el Movistar de Arena, en el escenario y lamentablemente tengo que informarles que el show de hoy tendrá que ser pospuesto para otro día por mi condición de la voz. Tengo dos días en tratamiento, pero aún mi voz no está en condiciones de hacer un show. Así que para cuidar los restantes, vamos a cancelar el de hoy y espero con el favor de Dios verlos el próximo miércoles y jueves. Esperando que entiendan esta situación, los quiero mucho y que Dios los bendiga. Y es el mensaje de Juan Luis Guerra a los chilenos y a los que fuera de Chile, sobre todo los países que están cerca de Chile que van a aprovechar para verlo, anunciándole esa proposición. Ahí tenemos por aquí a Perla, la licenciada Perla Verdad. ¿Cómo usted está? Muy bella, como siento. Gracias, don Gar. Usted sí me dice verdades, que yo sé que son de corazón. Yo no miento. No como... Mi lengua no está para mentiras. Yo lo sé, yo lo sé. Ah, allí sí. No, aquí. No, estos son lambones, pero allí es para mentiras. Allí es falsedad completa. Falsedad. Efe, le traje un pedazo de arepa. ¿De arepa? Le traje arepa de Santiago. No, respétame. La gente come arepa todavía. Sí, sí. ¿Todavía existe, don Carlos, la arepa? Es que no quieren cambiar la cultura. Esta cultura de pobre que tenemos aquí en esta isla. Imagínate tú. Todavía existe la arepa, don Carlos. Todavía existe. Yo tiene envidia, don Carlos. Dulce y salada. ¿Y cómo que se come la arepa? Con la mano. ¿Qué tiene envidia, jefe? Con la mano, jefe. ¿Eh? Yo lo envidia. Pero eso es de arroz. ¿De qué es que hace la arepa? De maíz, jefe. De maíz molesto. Ah, de maíz. Sí. Se huele, jefe. Yo no tengo idea. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Hay que traducirse. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la migra? Hablaron de pobre y llegué. Sí, oye. Hablando de pobre. Me están llamando. Pero la arepa es para pobre. ¿Sí? ¿Arepa? Tú no vas a vivir comiendo arepa. ¿Usted no comió arepa nada con harina, jefe? La arepa es para pobre. Eso es vulgaridad, dice el don Carlos. Y que arepa con pica a pica. No tiene que ser pobre económicamente. También hay pobre de espíritu. Arepa con pica a pica. ¿Cómo va todo? Don Carlos, la embajada ha hecho un comunicado el día de ayer. Y es que esos ciudadanos americanos, recordarles a todos ustedes que por favor hagan la renovación de su pasaporte con tiempo. Que la embajada hace muchísimo está trabajando. Recuerde que con el COVID esto estuvo parado todas las citas, pero eso hace muchísimo tiempo que ya se reestableció en la embajada. Y no lo deje para último. Recuerde también que con el COVID usted podía viajar con el pasaporte vencido. Esto se ha eliminado. Así que usted, ciudadano americano, haga la renovación de su pasaporte americano con tiempo para que pueda viajar sin problemas. Bien, comencemos con la llamada a ver. Vamos a ver. No me haga pasar vergüenza. Buena. 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 Y no está lloviendo hoy. ¿Está ahí? ¿Aló? Buena. ¿Aló? Hola, buena. Hola. Buena. Su pregunta, por favor. Buena. Sí, la oigo. Buena. Ah, pero vea, carajo. Y ahora, ¿por qué es falta? Porque ya no tiene la televisión arriba. Parece que no está viendo el programa. No, ya. Bueno. Llame de nuevo porque no hay comunicación. Usted no nos escucha a nosotros. Pero nosotros a ella sí. Don Carlos, la embajada el viernes hizo una reapertura de citas. Se pudieron programar citas. Reajuste. Exactamente. Muchas personas que tenían cita para el 2024, pues esas citas se pudieron programar para muchísimo antes, para julio del 2023, para antes de julio. El día de hoy, pues yo dejé citas en la oficina para diciembre del 2023, pero esas citas van bajando porque como la embajada lo comunicó y realmente lo está haciendo. Así que si usted está en un proceso de solicitud de visa y se le programa una cita para el 2024 o finales 2023, no se desencante. Que esas citas van a bajar. Lo que tenemos es que estar pendientes al sistema. Ok. Exacto. Así es. Y eso es... Ven. Vamos a ver. Otra llamada. Buena. Buena. Sí, buena. Buenas tardes. Gracias. Su pregunta, por favor. Buenas. Yo creo que es la misma persona. Ok. Le voy a hacer la pregunta. Sí. Yo he hecho una petición a mis dos hijos desde el 2015. En el 2020, antes de la pandemia, se hizo todo el papeleo y ellos quedaron pendientes para la cita. Pero ese es el día que todavía no le han dicho nada y solamente dice que está en espera. Yo quiero saber qué ha pasado con eso, si es el 2015. Si usted me está diciendo a mí que usted está segura que está en espera de cita, quiere decir que el caso se completó, que usted está segura que se completó y que usted está recibiendo el correo de que en 60 o en 40 días le va a llegar lo que es la cita. O sea, me quiero imaginar qué es eso. Si es así, usted va a estar pendiente a su correo. Ellos le emiten esos correos de información para que usted sepa que ellos no se están olvidando de su caso, sino es que tienen un atraso muy alto en cuanto a la embajada para programar lo que es la cita. Pero esté pendiente de ese correo y no se me enfoque en los 60 o 40 días. Ese correo le puede llegar a las 7 de la mañana y a las 7 y 15 llegarle la cita. O sea, no se me desencante. Usted va a revisar su correo diariamente porque la cita le va a llegar. Bien. Buena. Hola. Sí, buena. Su pregunta, por favor. Doctora, hay un niño que cuando era menor, su papá ciudadano se lo llevó a Estados Unidos. Ok. Luego duró seis meses allá y el papá lo mandó nuevamente a República Dominicana y le quitó todos sus papeles. Quiero saber si él tiene posibilidad de volver a entrar a Estados Unidos. Ya él tiene 21 años. Yo le recomiendo pasar por la oficina para darle una respuesta exacta. Se pueden hacer procesos, pero yo necesito evaluar, hacerle varias preguntas, saber la edad, porque usted me dice que el padre es americano, saber la edad en que entró ese niño a los Estados Unidos para saber si procede, si podemos hacerle un procedimiento de SB1 o residente que regresa. Yo le recomiendo pasar por la oficina. No le voy a dar una respuesta exacta, porque la voy a dejar confundida, porque necesito saber exactamente con qué documento entró, exactamente si el padre era americano, si era residente, en qué año vino ese niño aquí al país. Les recomiendo pues programar su cita y pase personalmente. Si el padre es americano, ¿a ella tiene algún problema para entrar a ella? No, mire qué es lo que pasa, que no sé si el padre le hizo una ciudadanía directa y el niño entró con pasaporte americano y el padre tiene el pasaporte, o si no tenía ciudadanía directa y el niño entró con una residencia y saber si entró antes de los 18 años y si allí pues completó el formulario para que tenga la ciudadanía o lo sacó siendo residente. Exacto, entonces para dar una respuesta exacta debo de saber eso. Todavía se estila que muchas dominicanas van a parir a Estados Unidos y cuando paren le traen a su muchacho para acá y no vuelven más. Sí, exacto, pero ahí el niño viene con su pasaporte, ella dice que ya no tiene nada, que el padre se quedó con los documentos, entonces no sé con qué documentos, si le llegó a hacer la ciudadanía, si la sometió, si es residencia, si salió con ciudadanía o salió con residencia. Ok, pero las mujeres que van a parir a Estados Unidos deben saber que tienen que pagar. Sí, claro. Porque hay muchas que van a los hospitales públicos que son mejores que los privados y no dan un chele. Y cogen para acá y dejan esa deuda allá. Pero en cualquier otra diligencia le sale allá la deuda. Así es. Debo recordarle que la oficina jurídica de la licenciada Perla Abreu está en la plaza Paseo del Teatro. Eso es frente al Teatro Nacional de la Capital, en la avenida Máximo Gómez. En la avenida Máximo Gómez, ahí está esa oficina jurídica donde saldría con todo su problema resuelto. O muy encaminado, muy bien encaminado, ¿verdad? Amén. Gracias. Bueno, y gracias por la presencia de nuevo. Y gracias a usted, don Carlos. Y hasta el próximo mar. Dios mediante. Bien, buenas tardes.